Recuerden, Buffalo Wild Wings El mejor lugar para disfrutar los deportes Y obviamente disfrutar de tu platillo favorito Y la cerveza bien helada Así es Cristian, más de 50 pantallas Que tu puedes ver por todos lados Pantallas gigantes, todas HD Para disfrutar tu deporte favorito En este caso la serie mundial Acompañada de unas botanitas, de unas alitas Y obviamente con esa Salsita Sin palabras, sin palabras Cristian Hay que probar también las alitas Están deliciosas las alitas y lo mejor de Buffalo Wild Wings Es que podemos disfrutar de la serie mundial Del fútbol mexicano Y por supuesto de la NFL los domingos Y todo el fútbol internacional Y no se te olvide la NBA que ayer Vio inicio Cristian y hoy continúa No le busquen más, más de 50 pantallas Área de videojuegos Buffalo Wild Wings, la mejor opción para ver La serie mundial, lo que sea Y ambientarte como nunca Recuerden Buffalo Wild Wings Hermosillo En Plaza Galerías Manuel, salud Salud, nos vemos